Luis Jerónimo Abreu es un actor y animador venezolano nacido en Caracas el 7 de septiembre de 1972. En España lo hemos visto en telenovelas como Corazón Esmeralda y en este vídeo, amigos, vamos a repasar toda su biografía a través de este texto que estáis viendo en pantalla. Quiero recordar que en la descripción del vídeo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Luis y qué telenovelas lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!